El animal que me gusta es el perro. Mi película favorita es Juegos Gemelas. La palabra que más me gusta es... No sé. Mi sueño es poder llegar a los Juegos Olímpicos 2018. Un ídolo es Simon Biles. Además de gimnasia, haría atletismo. Si voy a una isla desierta, me llevaría a mi familia, a amigos y a mi perro. Para ganar una medalla, entrenaría mucho. ¡Gracias!